¿Qué es la profesión de la profesión? Y desde la perspectiva de los derechos humanos, ahora ocupo justamente un lugar dentro de la dirección de derechos humanos. Es un cargo en donde Joaquín nos dio la posibilidad, obviamente como mujer también, de estar al frente de un lugar en donde podemos tener tomas de decisiones, donde tenemos que manejar un equipo de trabajo, con una integración mixta, con varones, mujeres. Y el equipo en el cual estoy es excelente, tanto de la dirección como el equipo municipal en general. Nos llevamos muy bien, trabajamos en conjunto y formamos más como una familia, más que un equipo de trabajo, ya somos como una familia en la dirección. Y eso es muy bueno, eso es lo que nos hace a nosotros que podamos seguir avanzando, seguir creciendo. Bueno, ¿cómo ves el trabajo por ahí de los concejales? A vos enterás una lista justamente para ocupar uno de esos cargos. ¿Qué ves que por ahí, qué hace falta o qué te gustaría a vos llevar al consejo en el caso de llegar? La ciudad posada crece muchísimo. Tenemos en cuenta que una ciudad que crece cada vez necesita más cosas. Hay muchísimo por hacer en posadas. Se hizo muchísimo desde la gestión. Estamos a tres años y poco de la gestión y se hizo muchísimo. Lo que había prometido Joaquín en su gestión, el 95% lo cumplió todo. Pero sí necesitamos hacer más cosas y creo que desde la legislación del municipio podemos implementar ordenanzas o modificar algunas ordenanzas que están vigentes y que por el transcurso del tiempo van quedando en desuso. Porque a veces la cotidianidad y el trajín humano es mucho más rápido. Las transformaciones se dan mucho más rápido a veces que las legislaciones. Y también acomodar esa legislación a nuestra realidad es muy importante para también actualizarnos nosotros. ¿Cómo ves el rol de la mujer en el escenario político? También en el consejo. No hay tantas concejales, mujeres justamente. Y también en el ejecutivo, donde Joaquín siempre habla del rol que él pretende darle a la mujer. Joaquín desde el inicio de su gestión siempre les dio un lugar preponderante a las mujeres. Siempre tuvo esa mirada abierta, integradora hacia las mujeres también. Es decirte que el 46% somos mujeres que estamos en la gestión y que estamos en lugares de tomas de decisiones. Siempre tuvo esa perspectiva también de género y así lo aplicó en todas sus políticas. Desde antes la ley de paridad y demás. Cada una de las mujeres que están en esos lugares, que toman las decisiones, que lo hacen desde una mirada distinta. Porque la mujer tiene una mirada distinta a la sociedad, a cada una de las cosas que llevamos adelante. Es lo que hace que seamos una sociedad diversa. O sea, lo que hace que el municipio, en todas las políticas que se hayan implementado desde el municipio, ya sean con equidad, sea con respeto, sea teniendo en cuenta, en lo que siempre tuvo en cuenta Joaquín, siempre fue basándose, y por eso le da el hincapié ahora a los derechos humanos, porque basándose en la persona, más allá de si es hombre, si es mujer, sino en la persona misma. O sea, darle ese valor que tenemos nosotros como seres humanos, sin ningún tipo de distinción. Si tendrías que decirle algo, bueno, al votante hoy, Joaquín está en la gestión hace cuatro años, ustedes pretenden que sea reelecto. ¿Qué le dirías? ¿Por qué votar a la lista de ustedes, digamos? Lo que le diría al votante, lo que le diría al vecino de la ciudad de Posadas, en realidad, es que Joaquín es el único candidato, es la única persona que puede seguir mirándole a los ojos después de una gestión, y que puede seguir hablándole con el corazón. Porque todo lo que él prometió, lo cumplió. Y es algo que no es muy, digamos, muy de costumbre en la política argentina, pero sí lo hizo. Y esas políticas de Estado, con la ayuda del gobierno provincial que lo está llevando adelante, lo hace desde esa mirada. Y siempre nos dice que tengamos en cuenta el vecino en sí, o sea, la persona del vecino. Estar siempre al lado del vecino, respetarle como tal, escuchar, porque no tenemos las razones y tampoco somos una inminencia en el lugar que estamos, sino que tenemos que dar la respuesta a los vecinos, las necesidades de cada uno. Y siempre nos dice, si van a hacer algo, háganlo bien. O si no, directamente no pueden estar en el equipo si no podemos trabajar al lado de la gente y estar con la gente. Bueno, decías vos hoy, se hizo mucho, pero todavía, bueno, quedan cosas por hacer que a ustedes les gustaría seguir haciendo. ¿Qué ves por ahí en lo que les gustaría hacer foco ahora de entrar nuevamente? Lo que estamos haciendo y que por eso también dentro de mi parte, que entraría como dentro del consejo o en la ayuda a Joaquín, es apuntar al respeto a la persona, es respetar la dignidad de la persona. Desde el primer trato que tenemos del inicio del vecino que va a la municipalidad a iniciar una gestión o algo, desde el saludo ya tendríamos que cambiar la forma de tratar a la gente y a partir de ahí ir avanzando. Si tratamos bien, de entrada le podemos ayudar a la gestión, por eso se simplificaron muchísimas las gestiones. También como respetando al vecino que no vaya 10 veces a la municipalidad por una solución, sino que vaya y consiga la solución o que se pueda tramitar alguno de sus gestiones. Darle la posibilidad al vecino de que realmente tenga esas herramientas y que tenga respuestas. O sea, no usar la gestión como una burocracia excesiva que va obviamente, lo que hacemos es apagar el derecho del vecino en realidad a defenderse o a hacer su gestión o a interiorizarse sobre, puede ser como en el caso de un impuesto inmobiliario, que tenga esa facilidad al vecino. Y por eso también lo hizo a través de los CIT, que son los 10 centros de integración territorial que tenemos en el municipio, de equiparles también a los CIT, para que tengan todas las herramientas, cosa que el vecino necesita saber algo, quiere interiorizarse algo, puede acercarse directamente al CIT, sin necesidad de ir al centro, a la municipalidad, a casa central, que tengas una pequeña municipalidad en su barrio y que ahí tenga la respuesta de todo. Esa humanización que lo da y que lo está dando Joaquín, que es el trato directo con la gente, que es la municipalidad abierta, es lo que hace diferente, es lo que nos hace a nosotros diferentes y es lo que apostamos ahora.